Mi cariño te espera, te espera, mi cariño por ti no se acaba Yo quisiera que tú me sintieras como yo te siento tan dentro de mi alma Tantos besos que hoy no pude darte, te los voy a entregar con más ganas Otro día que yo logre estrecharte, aquí entre mis brazos tal vez sea mañana Yo quisiera que nunca te fueras y que tus amores solo a mí me dieras Mi cariño te espera y te espera con todas las flores de mi primavera Cuando tú lo decidas y mandes como un Dios vivirás en mi cielo Mi cariño ha crecido tan grande que te doy sin miedo la flor de mi anhelo Tantos besos que hoy no pude darte, te los voy a entregar con más ganas Otro día que yo logre estrecharte, aquí entre mis brazos tal vez sea mañana Yo quisiera que nunca te fueras y que tus amores solo a mí me dieras Mi cariño te espera y te espera con todas las flores de mi primavera Mi cariño te espera con todas las flores de mi primavera Mi cariño te espera con todas las flores de mi primavera